Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Benjamín Mayer, soy el director de 17 Institutos Estudios Críticos y tengo el gusto de ser co-curador de este seminario junto con Beatriz Miranda Galarza. Estoy sentado frente a un librero, tengo lentes, tengo una barba blanca, soy de tez clara, estoy vestido de oscuro con un saco a cuadros a rayas grises. Estoy muy honrado de poder conversar con Evelyn Glennie en una sesión que llamamos enseñar el mundo a escuchar. Voy a presentar brevemente a la artista y después comenzará nuestra conversación. Dame Evelyn Glennie es nada menos que la principal percusionista solista del mundo. Se presenta con las mejores orquestas, directores y artistas. Sus grabaciones como solista superan los 40 CDs. Es también compositora de cine, de teatro y televisión. Es ganadora del doble premio Grammy, entre muchos otros. En 1993 recibió el nombramiento de la Orden del Imperio Británico. Por eso le expresamos nuestro respeto llamándola Dame Evelyn Glennie. Cuenta con más de 100 premios internacionales, incluyendo el Poller Prize. Hoy integra la Evelyn Glennie Collection, como vemos detrás de ella estos maravillosos instrumentos de percusión de todo el mundo, con el fin de abrir un centro dedicado a la escucha. Tenemos el gusto de poder decir que ella es doctora honoris causa por 17 institutos de estudios críticos del 2018. Y el tema de nuestra conversación es el siguiente. Dado que a lo largo de su vida ha interrogado y ensanchado los mundos del sonido y de la música, dado que desde los ocho años ha vivido con sordera profunda, la pregunta es si aún tiene sentido pensar que Evelyn Glennie ha sido incluida en los mundos de la música y del sonido. Bienvenida Dame Evelyn Glennie, es un placer estar aquí contigo. Bienvenida a esta conversación nos estamos describiendo para beneficio de nuestro público. Gracias Benjamín y gracias a todos por tenerme aquí y por darme la oportunidad de tener una discusión juntos. Yo soy Evelyn Glennie, tengo tez blanca, tengo pelo cano largo, estoy vestida de negro, camiseta negra, blusa negra y también tengo lentes plateados. Detrás de mí hay una colección de instrumentos de más de dos mil instrumentos en este cuarto en el que estoy. Así que hay muchas formas, colores y texturas naturalmente. Fantástico. Evelyn, cuéntanos cómo has estado durante la pandemia. Bueno, ha sido una experiencia muy interesante para mi industria y también para otras industrias a lo largo del mundo y desde marzo básicamente todos los conciertos y eventos se eliminaron por completo. Entonces pasamos de tener un calendario relativamente ocupado a uno vacío y eso fue muy interesante porque ¿en qué te enfocas? surge esa pregunta y surgieron otras preguntas y de pronto estaba viviendo yo en un paisaje de la rutina. Mi vida no ha sido, no tenía ninguna rutina desde que estaba en la escuela primaria. Entonces de pronto me podía parar a la misma hora cada día, venir a la oficina a la misma hora y me podía ir a dormir a la misma hora cada noche. Y eso fue inusual sin viajar, sin cambiar de país también, estando en el mismo país siempre. Entonces con esas posibilidades en cuenta, con toda esta oscuridad, este tsunami de oscuridad que venía en el mundo, había que preguntarse qué hacer ante esta situación. Y eso te obliga a preguntarte y escucharte a ti misma. Y eso me sucedió en marzo porque tan pronto estuve en la posición de practicar mis repertorios. De pronto desaparecieron los conciertos. Entonces yo entendí que tenía que mantenerme física y mentalmente bien. Y lo que decidí hacer como parte de esto era concentrarme cada mes en un instrumento específico. Entonces de marzo a abril me concentré en el bolón irlandés. Este es un tambor de marco de Irlanda que no había tocado hace 30 años. Y esa fue una oportunidad para ver cómo las técnicas se habían desarrollado, cómo se está utilizando actualmente en el panorama musical. El siguiente mes me enfoqué en el kanjira indio, que es un tambor más pequeño aún. Y eso me llevó a un mundo magnífico de la kanjira, los músicos de la kanjira y cómo lo están tocando en el mundo. Y así hice cada mes. Y eso me permitió ejercitar distintos músculos, pero también seguir creciendo mi conocimiento como música y como percusionista. Entonces este periodo, además de este proyecto, me permitió la oportunidad de preguntarme qué más puedo hacer que sea distinto a tocar mis instrumentos. Suena maravilloso. Lo siento Benjamin por interrumpir, pero quiero decir que quedé tan inspirada en mi último viaje a México cuando me llevaste con un colega que tiene la colección más grande de instrumentos musicales, no solo mexicanos. Y fue absolutamente fascinante ver esta colección. Y tengo imágenes muy vivas de esa visita y también la calidez que me mostró esta persona y su pasión por la percusión y por la creación del sonido. Y fue una forma magnífica de construir un puente. Y pensé que sería buena idea jugar con mi colección durante el periodo de la cuarentena y tratar de volver a trabajar con los instrumentos. Fantástico. Creo que vamos a volver a hablar de tu colección más adelante, pero también creo que es importante notar tu uso muy intencional de la palabra escuchar como respuesta a la pandemia y a la situación de la pandemia. Y creo que es una palabra que se puede esperar de ti y es una palabra a la que regresaremos. Como sabes, en este seminario estamos reflexionando sobre la noción de la inclusión que consideramos en parte problemática el uso actual que se le da y es un verdadero placer poder discutir esto contigo. Como ya te mencioné hace algunos días, quiero comenzar citando un pasaje tuyo en una entrevista. del año pasado donde señalas o citas la inclusión de una forma muy positiva. Dices, he aprendido que la inclusión es muy importante y no debemos asumir que distintas personas con la misma etiqueta van a tener la misma experiencia. Alguien no debe tener una pérdida sensorial para que nos preguntemos cómo debemos comunicarnos con ella. ¿Crees? Es así como interpretas la inclusión. Sí, de joven tuve la oportunidad de asistir al colegio en el norte de Escocia en Aberdeen Shire y fue la primera escuela comunitaria construida en el noreste de Escocia. Y cuando digo escuela comunitaria lo que me refiero es a un centro para la comunidad. Entonces durante el día era una escuela y por las tardes y los fines de semana era un espacio comunitario. Y eso significaba que se permitía que todas las personas en ese lugar, en esa ciudad usaran el edificio. Entonces el etos de la escuela es que cada niño tenía una historia que contaba. Es poderoso si lo piensas porque cuando lo ves así nos da, no tenemos otra opción que escuchar. Queremos leer la historia, queremos leer a la persona, queremos enfocarnos en esa persona, queremos trabajar con esa persona para saber de qué va su historia. Y la historia va a evolucionar conforme nuestra vida avanza y es casi como una composición musical. No solo hacemos la primera parte, la introducción y la repetimos para siempre, no. También la pieza musical avanza y la vida es así. Avanzamos como una pieza musical. Y en ese sentido tuve mucha fortuna porque la escuela estaba abierta a todos los niños sin importar sus circunstancias. Entonces la escuela, bueno había allí rampas para niños que estaban en silla de ruedas. Y los esquemas cromáticos de los salones de clase eran relajantes, también adecuados para niños con problemas o dificultades sensoriales. También había salones con aislante para niños con temas auditivos y había maestros especializados que conocían bien distintos tipos de discapacidad. Entonces era una escuela inclusiva donde todo se mezclaba, donde todo se revolvía orgánicamente. Eso es lo que hacen los niños. No están poniendo a las personas en etiquetas y compartimentos. Si no hay una evolución natural, sino que hay una evolución natural en el salón de clases, en el patio de la escuela, en el espectro de edad. Allí ese es un gran momento de la vida para digerir qué significa ser sordo, qué significa ser ciego, qué significa estar en una silla de ruedas. Y no todos tienen la misma experiencia si están en silla de ruedas o si son sordos, pero las personas que trabajan en la escuela alimentan ese etos. Dicen si estás en una silla de ruedas, sí, te toca participar de los deportes. Si eres sordo, también puedes participar de la música. Si eres ciego, puedes participar del arte. Entonces la escuela construía puentes, no muros. Fantástico. Entendemos que ese fue el contexto de su capacitación musical temprana. Sí, fue el contexto de mi capacitación musical temprana, pero también creo que fue más allá de eso. Este etos de escuchar a la historia de las personas es tan comparable con escuchar una pieza musical. Podemos escuchar la música y el impacto de esa pieza. Podemos decir, ay, me gusta, no me gusta. Y en ese sentido, sacamos supuestos. Y eso es muy peligroso cuando no le damos a las cosas tiempo. Todo necesita tiempo. Para mí como persecución, como percusionista, tuve que practicar durante años y años y años y lo seguiré haciendo por años. Por toda mi vida habrá cosas que tendré que mejorar. Para digerir la pieza musical necesito tiempo. Para trabajar con otros músicos necesito tiempo. Entonces el tiempo es el mayor activo que podemos abrazar y al que le tenemos que tener paciencia. Pero tienes razón en tanto que a los 12 años tuve un maestro de percusión que vio a esta joven niña que tenía problemas de oído, Cierta sordera y se preguntó, ¿cómo voy a ayudarla? ¿Qué puedo hacer con ella? Él como músico pensó siempre que había que escuchar a través de los oídos, pero como la escuela tenía esta apertura, dijo, bueno, ¿de qué otra forma podemos atender este tema? Entonces borró su forma de pensar en cuanto a la idea de que la música solo entra por los oídos y tocó un Tiffany y esa resonancia cuando golpeó ese tambor, esperó no solo para digerir el impacto del tambor, sino también el viaje, el sonido y posteriormente dijo, este, este tambor resona. Puedes físicamente sentir ese sonido y ese fue el momento en que comencé a poner las palmas de las manos contra la pared del salón. Y entonces él tocó los tambores y yo sentía los tonos en las manos. Ahí me di cuenta de que el cuerpo es como una caja de resonancia, es como un oído. Y si cubres la parte superior de una marimba o un gilófono o cualquier tipo de tubo y le pegas a la barra desde arriba, va a estar muerta, sin importar lo fuerte que le pegues. Entonces vas a, no habrá sonido, va a decir no puedo darte más, pero en el momento en que quitas la mano y le pegas otra vez a la barra, el sonido aflora como, como una flor horizontal y verticalmente y llena el cuarto con sus vibraciones. Entonces no solo dices ahora está muteado y ahora está sonando, sino que el cuerpo, el peso del cuerpo en una superficie puede ser sonido también. Y esa es una sensación y eso es lo que él quería que yo hiciera, que involucrara mi cuerpo en ese primer golpe al tambor. Escuchara el viaje de la resonancia y luego tú puedes decidir cómo quieres crear o vincular el siguiente sonido y eso tiene que ver con prestarle atención al público y también a la acústica del salón. Entonces ahí entran otros aspectos, no solo qué dice la partitura. Entonces esa es la diferencia entre mirar la partitura, traducirlo, escucharlo y tomarlo, interpretar la narrativa musical y extrapolarla al espacio en el que te encuentras tomando en cuenta al público. Entonces yo lo que quiero es entender la historia del público y también ellos quieren entender la historia de la música y eso tiene que ver de nuevo con escuchar. Siempre estás escuchando, incluso si estás en un cuarto vacío, estás presente ahí, el cuarto está ahí, la acústica está ahí. Lo que escribes es muy bello y sugiere, me sugiere que uno podría pensar en la relación entre escuchar e incluir. Como una especie de, como un sinónimo a partir de esta historia que cuentas. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Creo que escuchar es el pegamento que une todas las situaciones. Cuando pensamos en el trabajo, los negocios, la vida doméstica o cualquier otro ambiente, tiene que ver con escuchar. Puedes imaginar que entras a un restaurante, por ejemplo, y abres la puerta y de pronto todos tus sentidos se unen. Pero es este aspecto de escuchar y no pienso en los ruidos o la música. Pienso en entender esta atmósfera, el mirar, el sentir, el escuchar, el tocar, todo eso. Entonces no va, no tiene que ver con cómo pensamos los sentidos, sino en una, no sé describirlo porque no es una confianza, es una presencia. Esa esencia en realidad es involucrarte con lo que está allí. No es un análisis, no es hacer juicios de valor, es aceptar lo que está allí y pensar cómo puedes vincularte a eso. Es exactamente como la música. Ves esa partitura y dices bueno, puedo. Bueno, ¿cuáles son los retos que tiene esta partitura? ¿Cuáles son las partes difíciles? Ay, esto se ve difícil. Ay, esto se ve incómodo. Entonces estás viendo lo negativo, pero, pero si en lugar de eso dices de qué trata el paisaje, de qué trata el panorama y empiezas con este, en esta idea de niño con juguete nuevo como algo sorprendente. Entonces ahí es cuando afloran las posibilidades y cuando tienes un reto, estás tan involucrado ya con hacerlo funcionar que de pronto te surgen y te saltan nuevas posibilidades. Y allí saltan nuevas cosas. Bueno, entonces la inclusión es una forma de escuchar. Escuchar es una forma de inclusión. Correcto. Sí. Bueno, brevemente mencionas algo muy importante que es que hiciste esto, hiciste esta seña con las manos pensando en las ideas preconcebidas acerca de los sentidos. En esta entrevista que leí mencionas que se trata de una especie de encasillamiento. Dices que las personas te quieren encasillar. Pero a través de mis experiencias como música, que también es sorda, he podido poner esto en jaque. Entonces esta palabra poner en jaque o retar es parte importante de tu carrera. Dinos más sobre estos retos. Creo que por dentro sigo siendo como una niña. Cuando me acerco a un instrumento, me imagino siempre que es la primera vez que me encuentro con el instrumento. Lo mismo una pieza musical. Y por eso cuando me preguntan cuál es tu compositor o pieza o instrumento favorito, me cuesta trabajo responder. Porque la respuesta es el que tenga frente a mí. Porque cuando te das cuenta de que lo maravilloso que tienen los seres humanos, que es su imaginación y todos tenemos imaginación. Entonces ahí pues ya no hay límites. Como música, puedo aprender lo básico de un instrumento, las reglas del instrumento. Pero también puedo decir, ah, tal vez tengo un cajón o una conga. Y cuáles son algunas de las técnicas que conozco de la marimba y cómo podría experimentar en el cajón o la conga. Entonces podría parecer en principio ridículo. Algunos te dirían, oye, no, no puedes tocar así la conga, no puedes usar estos, estas técnicas con el cajón. ¿Por qué no? ¿Hay un libro acaso que diga no hagas esto, no hagas lo otro? Bueno, yo creo que esto extiende las posibilidades. Si una vez que empiezas a practicarlo, estás practicando la creación de otras oportunidades, en lugar de simplemente esperar a que te llegue un mail o suene tu teléfono. Tienes que seguir sembrando las semillas y atendiendo tu jardín para ver qué crece y qué no. Y algunas tal vez no crecen y no hay problema. Pero es un proceso de aprendizaje también. Entonces, mucho de lo que hago lo puedo transferir a otros aspectos de mi vida, de mi trabajo con proyectos, con personas, colaboraciones. Y creo que de eso van las colaboraciones. Siempre es el tomas, das, tomas, das. Queremos superar nuestros límites, no queremos quedarnos en nuestra zona de confort y esperar que el público se quede también en nuestra zona de confort. Se trata de explorar lo desconocido y algunas cosas funcionan y otras no. Y por ahí va. Creo que esto tiene que ver con empujar esos límites. Entonces, el ser un artista creativo o cualquier otra cosa, nos da esa oportunidad de pensar más allá de los límites que conocemos. Es fantástica la forma en que has hablado de la inclusión y de los retos. Ya has descrito ambos términos de una forma muy complementaria entre sí. Tu perspectiva parece ser, parece considerar que ser inclusiva implica pensar fuera de lo establecido, ¿no? Sí, totalmente. He estado en tantas situaciones en las que como música. Tengo que enfrentarme ante una nueva pieza y tocarla con una orquesta que tal vez nunca la ha tocado antes. He tocado una pieza en un auditorio que no conozco con un público que no conozco. Entonces hay mucha novedad, pero la ejecución no es nueva. La idea de estar frente a una orquesta o un público tampoco es nueva. Entonces, si nos aferramos a lo familiar. Y en lugar de preguntarnos cómo puedo hacer las cosas distinto ahora, entonces nos vamos a quedar sumidos en ay, así le hice la última vez, esto hice la última vez. Ahora hay que preguntarnos que tenemos una nueva oportunidad para involucrarnos con esta o una pieza, con un público y muchas veces tenemos poco tiempo para presentar algo. Entonces el lenguaje puede ser una barrera. A veces no hablo el lenguaje en muchos de los lugares a los que voy y por lo tanto tenemos que comunicarnos y abrir los canales de tal modo que tenemos ese mismo deseo de presentar la música de la mejor forma posible para el público y ahí es cuando los otros sentidos entran al juego. Por ejemplo, por ejemplo, paciencia, darle a la gente el espacio para decir algo, no solo a través de las palabras, pero la presencia de estar haciendo algo, ya sea experimentando con un instrumento para que ellos lleguen al punto en el que describen lo que quieren hacer. Eso es importantísimo. Y claro que haces su tarea antes, aprendes a tocar la pieza y todo, pero cuando tienes muchas interpretaciones al mismo tiempo tienes que mantener tu mente abierta y entender que todos buscamos lo mismo, pero tenemos que trabajar en equipo. Y hay pocos espacios en los que yo creo que se hacen las cosas totalmente en aislamiento. ¿Qué opinas de las dudas que algunos tenemos con respecto a la forma en que actualmente la noción de la inclusión se utiliza? Que tiene que ver tal vez con incluir hacia adentro de la caja que hacia afuera de la caja. Es lo contrario a lo que dices, creo. La caja representa lo establecido. Yo a veces me siento frustrada con esta idea y decepcionada porque tenemos que entender la situación de un individuo porque es muy fácil aglutinar los conceptos o las ideas. Un par de veces al mes me llegan correos que quieren mejorar las cosas, pero quieren experimentar con un aparato que permite a las personas sordas escuchar mejor la música. Ese es un ejemplo clásico de alguien que quiere hacer algo en teoría positivo y eso es celebrable, pero eso es como asumir que todas las personas sordas quieren experimentar la música. Hay sordos que no les gusta la música, como hay ciertas personas que no son sordas que no les gusta cierta música y no hay ningún problema, eso es normal. Entonces, de algún modo hay que tratar, bueno a veces sucede que estas escalas del entendimiento se distorsionan. Entonces, ahí me da la oportunidad de hablar de mi situación con la sordera, con mi forma de escuchar y también la experiencia de otros. Pero hay que preguntarnos dónde está la tecnología y la medicina con relación a la discapacidad. Muchas personas regresan de la guerra sin piernas, sin brazos y antes eso era algo tan traumático. Imaginarse eso, dices bueno, esa persona no va a poder hacer esto, lo otro, pero ahora con las prótesis que han avanzado tanto, es extraordinario lo que la gente puede hacer. Y sucede lo mismo con los implantes de oído y con las discusiones que están teniendo abiertamente los músicos en cuanto a la pérdida del oído. Entonces, ahora se habla mucho de qué tiene que usar un músico, qué tipo de protección debe usar para no sentir los sonidos de los vientos o los metales. Y eso nos ha permitido llegar a un punto muy avanzado en la discusión sobre qué significa escuchar y es muy interesante. Y si podemos realmente nutrir esa guía de discusión y saber que lo que puede funcionar para una persona no necesariamente funciona para la otra. Y que no podemos aglutinar a los sordos, ciegos y demás en este marco, en este cajón, pues eso no es productivo. Me gusta que tu visión de inclusión sea tan generosa y rica que me parece difícil de cuestionar. Perdón Benjamín, iba a decir solamente que cuando nace un bebé y nos damos cuenta de que de por alguna situación te das cuenta que un niño enfrenta un reto. ¿Dónde está ese reto? Ese reto está en tu cabeza porque él no lo sabe, el bebé no lo sabe. Sin embargo, el amor que tienen los padres por ese niño va tan más allá de cualquier cosa que ellos ven a este bebé hermoso que van a nutrir y le van a dar todas las oportunidades que puedan. van a cuidar de él, van a cuidar de él y lo van a querer. Eso va más allá de cualquier cosa. Entonces, no dicen a mi bebé es imperfecto, no lo quiero porque te falta una pierna o eres ciego o eres sordo. No, lo van a querer y lo van a nutrir. Son las fuerzas externas que generan esos retos para el bebé. Es lo externo también lo que puede cambiar lo que sucede internamente. Entonces, lo que quiero decir y lo que quiero explicar como músico es que tienes que tomar de lo que está dentro de ti y sacarlo a través de tu instrumento y llevárselo al público. Yo no podría haber sobrevivido con música si hubiera estado viendo todo el tiempo conciertos en YouTube y preguntándome, ay, cómo puedo interiorizar eso? No, eso no me funciona. Tengo que encontrar mi propio viaje, escuchar internamente y ese viaje puede ser difícil, accidentado, te dan malas reseñas, etc. Pero cada vez que lo haces tienes que asumir que escuchaste, hiciste un viaje y saliste de un proceso y la gente va a entender ese proceso y van a entender quién soy yo o quién es alguien más. Y creo que eso es muy importante. En un sentido educativo, hemos nutrido este aspecto y creo que la improvisación es muy buena, muy favorable. Le da a la gente la posibilidad de hacer un zoom in y un zoom out, un acercamiento y un alejamiento. Y acercarse significa ver al interior y alejarse significa preguntarse cómo impacta esto a otros y cómo usan esto como digamos trampolín para sus propias ideas. Así que así me siento yo. ¿Nos podrías contar un poco más de tu experiencia durante, bueno, tu acercamiento con la Real Academia de Música? Porque en el sentido institucional se vuelve político de una forma un tanto distinta. Y bueno, tú tuviste que poner en tela de juicio muchos supuestos para recibir la capacitación profesional que recibiste. Sí, es muy interesante. Cuando piensas en la palabra institución, suena nuevamente como una especie de corsé, de casilla. Y creo que estos, estas escuelas deberían tratar de expandir en lugar de achicar. Entonces sí, importan los detalles, importa la minucia, cosas sutiles que van a causar grandes cambios. Entonces hay un deseo por expandir tus experiencias. Entonces es una situación interesante. Y para mí, cuando hice esta audición, era sin duda, el etos era que la mayor parte de los estudiantes se graduaban y trataban de formar parte de una orquesta. Ya sea como músicos o como profesores. Esas eran las dos grandes profesiones. A los 15 años decidí que yo quería ser profesionista solista. Entonces cuando fui a la academia y dije quiero ser solista. No pudieron visualizar tal cosa, pero también les costó mucho trabajo aceptar a una música sorda porque no tenían idea de cómo le ofrecerían a ella lo que necesitaba. O como una orquesta aceptaría a una música sorda a sus filas. Entonces yo estaba, entonces enfrentando problemas externos para que las personas que conocían estos retos, pero que no entendían mi mente. Porque bueno, yo quería ser percusionista solista, no quería ser parte de una orquesta. Entonces no había ningún problema desde mi perspectiva, pero para ellos sí. Y a mí me parece muy interesante porque ahí hay un caso en el que te preguntas, ¿eso lo estabas escuchando? Me escuchaste cuando dije que quiero ser solista. Pero en esos 100 años, pero en esos 100 años de encaminar a las personas a las orquestas, no podían imaginarlo. Entonces es un ejemplo clásico de una falta de escucha. Y bueno, hay que escuchar las historias de las personas para crear ese nuevo panorama que queremos. Pero cuando hice la audición, tuve que hacer dos, porque la primera vez dijeron, no, no se puede, no podemos tener una música sorda, ninguna orquesta lo va a hacer. Percusionista solista, percusionista solista, ¿qué es eso? Nadie lo tiene. Pero había una persona en el panel que dijo, oye, espérate, vamos a dar un paso hacia atrás. Porque si vamos a aceptar o no aceptar a las personas que están desviados del estándar. Bueno, yo había dado una audición positiva, pero si van a elegir, van a decir, ah, este no, porque le falta una pierna, un brazo, es sordo, es ciego. Entonces eso es muy peligroso. Y hemos visto que personas extraordinarias en la historia que han enfrentado grandes retos y han cambiado el mundo. Que enfrentaron cosas extraordinarias y no diría que yo era extraordinaria, pero sí diría que tienes que ser cuidadosa en esta situación. Entonces se me dio una segunda audición y en función de eso me escucharon, escucharon la siguiente capa de esa historia. Y con eso descubrieron que había una jovencita perca, muy tenaz, enfocada en su trabajo, que sabía qué quería, no sabía llegar allí. Pero ese fue el comienzo de que la academia se diera cuenta. Oye, hay un cambio. Bueno, en los últimos meses con el COVID-19 hemos visto un cambio. No solo en mi industria, sino a nivel mundial. En muchas industrias es como un terremoto que nos ha sacudido y hay nuevas grietas en el paisaje. Y eso es lo que pasó en ese entonces, con esa audición. Se abrió la posibilidad para que la academia dijera. Lo único que tenemos que hacer es escuchar a una joven y preguntarnos. Esta persona es lo suficientemente buena para participar de esta institución. Si sí, la aceptamos. Si no, no. Así de simple y así de sencillo. Esto es muy importante, por supuesto, para las instituciones en el mundo hispanoparlante. Así que agradezco que lo menciones. Y quisiera decir también, o preguntarte, durante la segunda parte de tu carrera, enfrentaste obstáculos similares, tanto por tu sordera y por tu trabajo como percusionista. ¿Cómo ha sido ese proceso? Es muy interesante que lo preguntes, porque como solista y esto habría sido distinto si yo hubiera sido parte de una orquesta. Pero como solista, mi carrera ha sido, ha consistido en viajar por el mundo sola, como solista. Entonces, no te metes con suficiente profundidad a una organización para saber qué están pensando. Y está bien. Significa que vas, haces lo que tienes que hacer y tratas de crear un impacto positivo. Y el tiempo es dinero, al final de cuentas con estas organizaciones. Entonces, cuando estás como invitada, tienes un cierto número de ensayos y tiempo y luego tienes que producir un bien. No puedes decir, ay, dame una hora más. No, no, no funciona así. Entonces te han contratado básicamente como música, no como música sorda, no como música que mide 1.60, no como música de pelo cano, no como música escocesa. Entonces se te invita, se te contrata como música para interpretar un concierto, una pieza y eso es lo que haces. Y luego trabajas con tus colegas como equipo para obtener el resultado. Entonces es muy claro, muy sencillo y es muy importante tenerlo en cuenta el enfocarnos todos en este mismo objetivo. Creo que tuve más retos como percusionista que como sorda. Por las razones por las razones que ya expliqué. Porque tratas de hacer mejor tu trabajo, pero recuerdo al principio de mi carrera cuando había presentado, bueno, ya tenía todos mis tambores frente a la orquesta. Iba a tocar una pieza, iba a tocar una pieza y entró el conductor y dijo, sería posible que fueras a la parte trasera del escenario y quedé tan sorprendida y confundida. Y le dije, con todo gusto lo puedo hacer siempre y cuando, que la próxima vez que tú hagas un concierto de piano, el piano quede allá atrás o un concierto de violín, el violín se vaya atrás. Entonces el compositor había dicho que estos instrumentos van a la parte delantera del escenario y tomó un poco de tiempo para que los, para que los compositores se sintieran lo suficientemente cómodos con algo que estuviera frente a las cuerdas. Porque estaban acostumbrados a tener las cuerdas adelante, la percusión atrás, entonces el tener la percusión adelante requiere un poco de ajuste auditivo. Pero bueno, tenemos tiempo, el tiempo nos salva, el tiempo nos sana y eso es lo que sucedió. Los conductores necesitaban tiempo para sentir la percusión al frente de la orquesta. ¿Ha sido difícil o retador construir un repertorio centrado en las percusiones? Sí y no, honestamente. Al principio de mi carrera tenía esta inocencia. Les escribía a los compositores y les pedía que me hicieran una composición, una pieza. No sabía cómo comisionar una pieza. Les escribía y algunos me contestaban y me decían sí, con gusto. Sin embargo, cobro tanto. Y decía, ¿Dinero? ¿Cómo? ¿Cómo te pago? No sé de dónde conseguir ese dinero. Y eso abrió otra avenida, otra veta que había que explorar. ¿Cómo? ¿Cómo comisionas? ¿Cómo obtienes el dinero para pagarle al compositor? Y al principio de mi carrera, muchas de estas comisiones fueron apoyadas por el Consejo de Artes y ellos financiaban al 100% y luego cambiaron los tiempos y luego bajaron a 75, a 50 por ciento, hasta menos, menos, menos y menos. Porque no tenían el dinero para apoyar las comisiones y hubo que trabajar con otras organizaciones. Tomaba más tiempo y las orquestas financieramente han enfrentado grandes retos. Entonces, las comisiones son compartidas. Una orquesta tiene un consorcio de cinco o seis orquestas de América del Norte, Sudamérica, del Este de Asia, de distintos territorios tocando una pieza. Y eso puede tomar mucho tiempo. Un ejemplo de eso es, bueno, un concierto de John Cogliano tomó 10 años del momento que le pedimos la pieza a estrenarla. Eso es mucho, mucho tiempo. Entonces, así son las cosas. No siempre ha sido la misma ruta. Eso ha cambiado. En Estados Unidos están acostumbrados a... Bueno, al principio las piezas eran pagadas por individuos ricos que te decían, yo te pago la comisión. Eso sucede mucho menos ahora, pero tienes que encontrar formas ingeniosas como el Internet para que la gente a través del crowdfunding y demás te apoyen. Sí, muy bien. Cuando estamos llegando a la pregunta final que es, pensando en tu carrera y tu experiencia hasta ahora, Evelyn, dirías que ha sido marcada por la práctica de la inclusión o ha sido marcada por la práctica y de los retos y poner en tela de juicio los prejuicios. Creo que es una pregunta muy interesante. Quisiera pensar que es lo primero y un poco de ambas. La naturaleza de la vida es que nada es fácil. Entonces, sin importar lo que hagas y cuáles son las expectativas siempre va a haber picos y valles. Entonces, diría que es un poco de ambas. Sin embargo, cuando nos concentramos en la paciencia, que es una forma de la escucha cuando abrimos este paisaje y nos damos otra oportunidad, otra oportunidad y otra oportunidad para trabajar. Entonces nos podemos decir, OK, intenté lo mejor que pude, intenté lo mejor que pude. Pero hay que darnos cuenta. Pero hay que darnos cuenta que cuando eres joven, yo recuerdo como joven, el ser bastante impaciente. A veces decía, ah, yo lo sé todo. Y te metes de lleno en las cosas y te dan, te das de golpes. Lo mismo con la música. Crees que sabes tocar una pieza, pero no. Tal vez, tal vez no. O le quieres, quieres tocar todos tus instrumentos y hasta la tarja de la cocina. Pero no. Ahora me doy cuenta que menos es más, menos instrumentos, menos objetos. Significa eso que mi atención y mi imaginación se puede explorar mejor. Y eso sucede a través del viaje natural que nos da el tiempo. Entonces, no creo que podamos, que debamos atacar a la gente por no pensar como pensamos nosotros en este momento. Hay que ponerse en los zapatos de otro. Sin embargo, a través de la educación y a través de la inclusión, a través de la educación y la comunicación, como compartimos las experiencias. Eso es clave. Lo creo decididamente. Y creo, espero que eso pueda avanzar. Algo que he notado desde marzo, es que que hemos escuchado más a la gente. Creo que esta idea y conceptos, las personalidades televisivas, todo eso ha cambiado de una forma muy extraña. Porque hemos estado, por la pandemia, la pandemia ha golpeado a todos de una forma u otra. grande o pequeña, nos ha impactado a todos. Entonces, hemos estado escuchando la historia de nuestro vecino, del tendero, el cuento que nos cuenta el señor de la esquina. En este país, la generación más vieja de 90 a 100 años han estado, han sido claves para motivarlos. Porque hemos escuchado sus historias, hemos escuchado de cómo han enfrentado la pandemia y todas las cosas sorprendentes que han estado haciendo. Entonces, han sido los mayores quienes han inspirado a los demás. Eso es muy interesante. Porque eso no ha sucedido necesariamente en otros lugares. La gente dice, ay, qué maravilloso. Pero eso ha sido de gran impacto. Y nos ha dado, ha llevado a darnos cuenta de que cada generación tiene que ser escuchada. Porque su valor es esencial para entender cómo avanzamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Ahora escucharemos las preguntas del público. Gracias. Para calentar un poco motores, quiero hacer una última y breve pregunta para ti. En términos políticos, hablamos de la inclusión con el mujer de las mujeres y los grupos feministas. Ellas se sentirían muy ofendidas de recibir, para que les ofrezcan inclusión. Entonces, de pronto si tendría que ser distinto para las personas con discapacidad. ¿Eso tiene sentido para para ti? No creo que tendría que haber una diferencia. Creo que lo importante de la gente es que todos tenemos imaginaciones. Todos somos capaces de crear un impacto. Así que no siento, así que no siento que debamos diseccionar a la humanidad en estos sentidos. Eso tiene que gradualmente desvanecerse. Y bueno, todos somos capaces. Y eso, eso lo hemos visto con los avances médicos y tecnológicos. Quieren proporcionarle beneficios a todas las personas sin importar su estado físico. Pero algo que aprendí profundamente fue cuando entré en contacto. Estuve en un asilo para ancianos con demencia y todos habían perdido la habilidad del habla. Entonces, su demencia era muy severa. Y lo interesante es que no podías encasillarlos y decir, bueno, todos tienen demencia, son pasivos y esperemos a que se mueran. No. Creo que tuve la lección más profunda en materia de escuchar al estar con ellos, al sentir que estaba en su espacio, en su espacio privado, en su cuarto, sin conocerlos, sin haberlos visto antes. Y el tratar de construir esta historia a través de esta historia en realidad. Tuve que olvidarme el tema del tiempo. Tuve que olvidarme de que yo era una música. Todo eso era irrelevante para esa situación. Y eso es algo que podemos hacer. Eso es algo que podemos hacer. Podemos quitarnos las etiquetas que nos colocamos. Yo no me despierto en la mañana y me digo o la música Evelyn o la música percusionista Evelyn. No, no. Estoy contenta de estar viva y listo. Es quitarse esas etiquetas y nos da la oportunidad de arrancarnos las etiquetas y nos permite el espacio para ser seres sin etiquetas. A sabiendas de que todos tienen la capacidad de ser colocados en muchos lugares. Y sería importante decir, bueno, aquí es donde a mí me gustaría que estar. Aquí es donde me gustaría sentir un impacto. Aquí es donde quiero estar. En lugar de pensar que debes pertenecer a un grupo. Todos somos diferentes. Algunas personas les gustan, algunas personas no. Y en ese sentido hay que, hay que, hay que, hay que aceptarlo. Entonces es una pregunta difícil la que haces. Bueno, muchas personas se han sentido movidas, inspiradas por tus palabras Evelyn. Muchos están expresando su gratitud. Tenemos una primera pregunta de Beatriz Miranda, la co-curadora. Y ella quiere ahondes en qué significa escuchar. ¿Qué más nos puedes decir sobre el acto de escuchar? ¿Qué es la temática central de tu exploración y de los últimos años al menos? Bueno, es curioso porque a veces cuando pienso en esto no siento realmente que es esto o lo otro. Y no sé si quiero decir que es esto o lo otro. Pero es, es algo que nos pertenece a todos. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Y creo que si uso la analogía de la música, yo puedo tocar una pieza musical y puedo hacerlo de cierto modo. Cuando alguien toca la misma pieza musical de una forma radicalmente distinta porque la siente distinta y no hay nada bueno o malo. Es, puede ser un cambio de, 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 de los tiempos o una cosa táctica que, que cambia la forma de experimentarlo. Y todo se permite. Todo es permisible. Y es difícil escuchar de tal modo que entiendes las situaciones de todos. Y nosotros como individuos tenemos que mirar en nuestro interior y preguntarnos, ¿qué significa escuchar? Es algo que he pensado. ¿Qué pasaría si me pregunto? Si no escucho a mi esposa, a mi esposo, a mi hija, a mi hijo, a quien sea, de la forma en que yo creo hacerlo, ¿qué podría cambiar? ¿Qué cambiaría si hablo contigo y al mismo tiempo estoy hablando con este tambor, digamos? Entonces sería muy distinto a pesar de que las acciones podrían ser comparables. Entonces decir, ¿qué es escuchar? Creo que tiene que ver con, con involucrarse, con la presencia. Dicen que la vida comienza con, con escuchar y la vida termina con escuchar. Ya seas un bebé, estás absorbiendo toda esta información. Y para los padres, bueno, escuchas cada movimiento del bebé, mueve un dedo, la boca, hace un sonidito. No tiene que ver con sonido, tiene que ver con escuchar al bebé. Y eso expande las cosas. Entonces, y cuando alguien va a morir, el escuchar a esa, bueno, el sentido del oído de esa persona se magnifica. Entonces creo que se trata de ponerle una lupa al sentido de escuchar. El entender que hay una orquesta en el que siempre en todas partes que podemos escuchar y podemos ser los músicos de esa vida. Yo no puedo dictar cómo va a tocar un instrumento, un trompetista. Y hasta él se hace responsable de su instrumento. Y de ahí viene el tema. Y allí entra la responsabilidad. Y eso es importante, claro. Pero todos estos elementos, la confianza, etcétera, entran. Y cuando escuchamos a las personas, les damos también la paciencia para que la historia crezca. Y eso es lo que siento. Siento que por ahí va. Durante nuestra conversación, mencionaste el cuerpo como un oído gigante. Y Juan Rodríguez me está preguntando, bueno, está pidiendo una sugerencia sobre cómo podemos explorar las posibilidades de escuchar a través del cuerpo. Interesante. Una de las cosas que hacen los niños es que cuando implementan un globo y sostienen ese globo y puedes ahí decir algo o algún amigo dice algo y empiezas a sentir los ritmos de las palabras. Entonces sostienes un globo con las yemas de los dedos o tus manos frente a la parte superior de tu cuerpo. Y puedes cantar, puedes decir algo. Algo. Yo te puedo decir, hola Benjamín, ¿cómo estás? Y puedes sentir el énfasis en ciertas palabras, sobre todo las vocales. Y tomas nota de eso. Y luego te digo, ¿cómo estás tú hoy? Y luego te digo, ¿cómo estás tú? Y luego te digo, ¿cómo estás tú? ¿Y cuál fue la diferencia? ¿Cómo estás tú hoy? Y así. Y así vas construyendo el sonido. También te puedes parar frente a tu televisión, le subes el volumen y ahí entra una mirada de vibraciones a través del papel, los globos. Y definitivamente ahí estás observando lo que pasa cuando suena una canción en tu sala. Piensa qué pasa si te sientas en una silla de madera o en una silla acoginada. Hay más resonancia a través de la madera. También piensa en tu postura. Escuchas distinto si estás de cuclillas o cuando cruzas los brazos o es más fácil escuchar cuando abres tu cuerpo. Imagínate si estoy tocando un instrumento todo tensa, ¿no? Todo está cerrado. Mientras que si estoy dejando que el cuerpo esté libre y fluyendo, el cuerpo va a tener más posibilidad de expresar el olor del sonido. Y como música, estoy sacando también el sonido de mi cuerpo. Hay una pregunta sobre tu experiencia con los maestros y los colegas. Una vez que fuiste aceptada por la Real Academia. ¿Fue distinto? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Fue turbulento? Dinos de tu experiencia en ese sentido. La gente de la Academia fue, me dio todo su apoyo en realidad. Solo hubo una persona, creo, que no me apoyó mucho. Sobre todo en cuanto a mi trabajo como solista. Pero los miembros del Estado, una vez que me aceptaron, bueno, se dieron cuenta de que había una persona que estaba dispuesta a trabajar y avanzar. Bueno, cuando se daban cuenta de eso, todo marchaba mejor. Tuve maestros excelentes y creo que eso, en todo caso, si algo tuvo un impacto fue mi trabajo como pianista. Eso sí creció. Me permitió entrar a otras clases para expandir otras oportunidades y simplemente para asegurarme de que todo estaba bien cubierto en ese sentido. Y eso me dio realmente mucho gusto y estoy agradecido con ellos porque pude expandir eso. Y eso creo que tiene que ver con la responsabilidad propia. Mi padre siempre me dijo, no esperes nada de la gente. No, bueno, puedes esperar cosas de ti misma, te puedes establecer objetivos y ese tipo de cosas, pero no esperes nada de los otros. Siempre tienes que estar segura de que puedes hacer frente a tus propios deseos y no, no depender de otros. O sea, aunque todos trabajamos como equipo y el éxito nunca es un tema aislado, la responsabilidad individual es un tema distinto, es un tema importante y eso tiene que ver con la apertura, con hablar de un tema con que te hace sentir cómoda, ansiosa, incómoda y eso le permite a la gente, bueno, es importante explicarle esto a la gente para que te puedan apoyar. Hay personas que pueden sentirse, te pueden ayudar, te pueden asistir. Es una red en realidad, todos trabajamos juntos en ese sentido. Francisco Javier Rodríguez, querés saber cuál es el impacto institucional de tu entrada a la academia en otras escuelas, si tuvo un impacto en otras organizaciones y también en materia de política pública, si lo tuviese. Lo único que puedo decir para otras organizaciones y otros establecimientos, al menos en el Reino Unido, es que cambiaron sus políticas y fue bastante, se convirtió en algo estándar que las instituciones aceptaran. A los músicos en función a los músicos en función de sus habilidades y no de otra cosa. Eso fue muy importante y significaba que gradualmente veías a los jóvenes que tenían otros retos, pero había respeto, entendimiento y demás y la gente se volvió vital para la profesión. Entonces crearon circunstancias y esto llevó a un mayor entendimiento del paraguas musical. La música va más allá de tocar un instrumento, de gestionarlo, tenemos terapia de sonido, terapia musical, tenemos organizaciones que ven el tema de la música en hospicios, en reformatorios, en cárceles. Y la gente que experimenta retos de este tipo son vitales en estos papeles. Tenemos una orquesta que está dispuesta a aceptar a músicos que tienen retos en su vida. Entonces aquí la tecnología juega un papel importante porque queremos que la gente trabaje bien y que puedan expresar y presentar sus composiciones sin importar los retos que tengan en su vida. Es importante, sin embargo, recordar que no estamos pensando únicamente en individuos que enfrentaron un reto por nacimiento, sino personas que tuvieron un accidente o enfrentaron algo que les cambió la vida. Y en ese sentido, las artes son cruciales para llegar a estas personas y para que ellas sean incluidas en esto. Un par de preguntas tienen que ver con las dificultades que se enfrentan en ciertos contextos o países en comparación con otros. Mariana Tirado, por ejemplo, y Brenda Lucia Carlini hacen referencia a esto. ¿Cuál sería tu sugerencia o tu sugerencia para las personas que enfrentan condiciones más difíciles, por ejemplo, en América Latina? Esa es una pregunta bastante grande y no me considero experta ni nada por el estilo en una arena o en un país que no conozco lo bastante bien, ni política ni socialmente. Entonces quiero ser cuidadoso en mi respuesta porque en mi carrera profesional he visto cambios en países. Por ejemplo, recuerdo visitar Japón al inicio de mi carrera y en ese momento Japón usaba el término sordomudo. Y era interesante porque ese término en Reino Unido, en Reino Unido, por ejemplo, se consideraba peyorativo porque se consideraba que los sordos no eran mudos, porque en inglés la palabra para mudo dice dumb, que significa tonto. Entonces nos pareció curioso que se usara en Japón, pero el comentar al respecto, sentirme ofendida al respecto. Bueno, había que entender primero un poco más acerca de la discapacidad en Japón. Y bueno, yo estaba ahí apenas asomándome por el cerrojo. No era experta en la cultura japonesa y creo que hubiera sido inapropiado en dar mi opinión y decir ay cómo se atreven llamarnos sordomudos. Creo que era más inteligente e importante escuchar durante muchos años para entenderlo mejor y tomó años ver cambios y vi esos cambios porque volví año con año y y bueno, quizá me veían a mí en concierto y antes a Ashkenazi o a Lang Lang y yo era una de las músicas que aparecían en escena. Entonces eso junto con muchas otras cosas ayudó, abonó al proceso. Y una vez que el internet floreció y todos teníamos computadoras, entonces muchos japoneses pudieron comunicarse con nosotros y preguntarnos y expresarnos lo que sentían y comparar notas con nosotros. Entonces eso fue muy útil. Y gradualmente también cambiaron las formas de representación de los medios. ¿Qué es la ceguera? ¿Qué es la sordera? ¿Cómo tratamos a las personas con discapacidad? Entonces, bueno, ahora está mucho más abiertos, se habla más de esto, es más visible y eso es fantástico. Entonces es difícil saber cómo puede cambiar un país sin realmente conocer el paisaje como tal. Bueno, llegamos a la pregunta final que tiene que ver con la relación entre escuchar y aprender y enseñar también. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre la relación entre escuchar, aprender y enseñar? Excelente pregunta. Me gustaría tener más tiempo para reflexionarla. Creo que solo puedo hablar a título personal y creo que la experiencia clásica en ese sentido proviene de mi maestro de percusiones. Es el primero que tuve, Ron Forbes, que quería escuchar al individuo y crear un nuevo paisaje para ese individuo. No lo conocía, pero estaba colocándose él en una situación. Yo creo que el aprendizaje y creo que el aprendizaje tiene que ver con eso y va de ida y vuelta, ida y vuelta, toma daca, toma daca y no solo maestro pupilo, maestro pupilo, maestro pupilo. Creo que el aprendizaje no consiste en alimentar a alguien, sino en tener un, preguntarse qué estamos experimentando. Es la diferencia entre decir y contar un relato en el que todos somos personajes y todos somos valorados de la misma manera. Para mí no tiene sentido ir a una orquesta y que se me pida participar de algo con una pieza que digo, ay, ya practiqué esto, esto es lo que voy a tocar sin importar lo que esté pasando aquí. Yo me tengo que abrir con los músicos y preguntarme qué más puedo hacer, qué otras ideas y situaciones hay aquí y reflexionarlas y decir, ah, qué interesante esto. Voy a pensarlo más. Entonces, los retos que enfrentan los maestros del lado administrativo y, bueno, a los maestros seguramente les gustaría tener más tiempo para hablar con los pupilos, interactuar con ellos. Entonces, si pudiéramos realmente darnos ese tiempo para hacer vínculos con un proyecto que recuerdo, en el que participé hace unos años y que sigue vigente, se llama The Sounds of Silence, los sonidos del silencio. Y tiene que ver con 2000 años de sonidos desarrollos por el humano. Bueno, la historia generalmente la leemos, vemos fotos, pero no pensamos en el sonido histórico. Y esa fue una oportunidad excelente para pensar en quizá las, cuando se forjaban las herramientas a partir de la piedra, el sonido de dos piedras golpeándose. ¿Qué sucedía en el mundo? ¿Cuál era esa línea del tiempo en China, en Asia Central, en Europa, en Sudamérica, en América del Norte? Entonces, ¿Cómo estaba conectado el mundo? Y luego el desarrollo del fuego. ¿Eso a qué nos llevó? Y luego, bueno, naturalmente la computadora. Hoy los jóvenes quizá conozcan el sonido de los primeros, de las primeras computadoras o el sonido del helio, de la penicilina. Hay toda clase de sonidos y significaba que estábamos ante creaciones sonoras, música, física, ciencia, ingeniería, historia y demás. Entonces, este proyecto vinculaba estos temas y yo creo, sí creo, importa tomar un tema y abrirlo y pum, a ver a dónde más nos lleva, ¿no? Y realmente vincular distintos departamentos y que el aprendizaje sea más amplio para realmente enganchar a los jóvenes. Enseñarle al mundo a escuchar. Gracias, gracias Evelyn. Estamos muy tocados hoy y hemos disfrutado la música. Ha sido bellísima. Nos encantó escucharte. Así que agradezco muchísimo. Muchas gracias y espero que el resto de la conferencia sea todo un éxito. Gracias por las preguntas a los participantes y Benjamín por ser tan elocuente. Gracias. Ok, bye bye. 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 Ciao. Chao. 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 Gracias por ver el video.